Yo soy Cecilia Mena, yo estoy a cargo de la administración y hice la Casa Rosalba que se abrió recién el 2015. Esto era parte de un hotel viejo, la casa original que había sido construida por Federico Zunkel, que era parte de las propiedades que eran como de herencia de colonos alemanes. Entonces en este mismo lugar nosotros generamos un nuevo proyecto que está construido especialmente para hacer un restaurante cafetería. Lamentablemente al terminar la remodelación logramos sacar las fotos, pero hubo un incendio el 1 de julio, del 2012. La construcción parte recién el 2014, lo que pasa es que nos demoramos un año porque todo el interior que tú ves, esa madera había que pulirla, sacarle los clavos, volver a dar la vuelta y usar, no sé, maderas que tal vez eran de piso, en el techo, o sea, darle otra funcionalidad porque la estructura es de metal, pero todo el forro interior está antiguo. Desde el 2021 está trabajando acá un chef que se llama Alberto Llega, lo que es el sándwich de metal. Eso es la hamburguesa, pero la hamburguesa casera es esta casca. Hoy en día tenemos geladería, la pastelería se produce desde acá. Tenemos dos cocinas, una dulce y una salada. Volver a reconstruir la casa o volver a construir un hotel no da el presupuesto. Con el presupuesto que nosotros teníamos, nosotros podíamos hacer esto, que a mí me acomodaba mucho más. Sobre todo entender que esto es una mezcla. Hoy en día este es un pedazo de Chile bastante especial, que tiene toda esta influencia germana, pero que efectivamente también está la chile donde se mezcla, donde los alemanes dicen murras, porque incluso para mí es inspirador.